Slim, Carlos, sabemos que además de que eres un gran aficionado al automovilismo, has sido uno de los impulsores de las carreras de muchos pilotos mexicanos y hoy de Dani Suárez que arranca en la primera fila. ¿Cómo estás? Muy bien, Giselle. Muchas gracias por invitarme a platicar con ustedes y muy contento de poder estar aquí con Daniel. ¿Cómo viste ayer la calificación de Dani? Bien, muy buena calificación. Da mucho gusto verlo ya en un equipo tan sólido, cómo ha crecido Trackhouse en estos dos años y ver que ya están competitivos peleando top 5 casi cada carrera. Y pues esperemos que no tardiga en caer la de Dani, la primera victoria de Daniel. Hoy me decía que es el auto en el que siente que más cerca puede estar de la victoria, que se siente muy cómodo con el auto que Trackhouse Racing le ha entregado. Sí, se ve muy bien el coche. Él está también en un muy buen momento y el equipo se ve muy bien. Las paradas de pista han estado muy rápidas, los spotters han estado haciendo también muy buen trabajo. Y bueno, ya son varias carreras que han estado terminando en las primeras posiciones y bueno, esperemos que no tarde en llegar la de Daniel. Oye, dime un poco, ¿cómo ha sido esta relación con Trackhouse Racing, con Justin Marks, incluso con Pitbull, que ha sido bastante polémico el que se haya querido incorporar a NASCAR? Pues mira, creo que fue una decisión muy buena, tanto de Daniel como de Jimmy. A pesar de ya tener un asiento en un equipo tradicional, apostar por un equipo nuevo que venía con muchas ganas, el trabajo que ha hecho Justin para construir el equipo desde cero, la adquisición que hacen el año pasado del equipo de Chip Ganassi, que hoy es prácticamente lo que les da también esa solidez. Aunque son un equipo nuevo, vienen con muchas ganas de ganar, lo están haciendo muy rápido y muy bien. Y para Daniel tener la oportunidad de trabajar este desarrollo junto con ellos, pues ha sido también muy importante y bueno, que se refleja ahora en la pista. Nos vemos al ratito en Victory Lane. Ojalá.